El número de personas desplazadas por conflictos armados, crisis, violencia generalizada o persecución aumentó en 2017 con respecto a 2016 en 2.9 millones según Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados. El Informe Mundial de Tendencias de Desplazamientos Forzados revela que de los 68.5 millones de personas forzosamente desplazadas del mundo, 25.4 millones son refugiados, 40 millones desplazados internos y 3.1 millones solicitantes de asilo. Según ACNUR, una media de 44.400 personas se convirtieron en nuevos desplazados cada día. La cifra de 25.4 millones de refugiados es la más alta hasta la fecha y supone 2.9 millones más que los que había a finales de 2016 como consecuencia de que durante el año unos 2.7 millones de personas se registraron como refugiadas, un dato próximo al récord registrado en 2014. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados apuntó que las continuas crisis en lugares como Sudán del Sur y Congo, así como el éxodo de musulmanes rohingyas de Myanmar, que comenzó el año pasado, elevaron la cifra total de desplazamientos forzados en 2017 a 68.5 millones. De ese total, 16.2 millones fueron recientemente desplazados el año pasado, un promedio de más de 44.400 personas por día. La mayoría ha sido desplazada por más tiempo, algunos obligados a oír varias veces. Entre las situaciones destacables en 2017, el alto comisionado de la ONU incluye además el deterioro de las condiciones en Venezuela, país que han abandonado en los últimos años más de 1.5 millones de ciudadanos. En 2017, los venezolanos presentaron 111.600 solicitudes de asilo en el mundo, cifra que solo se sitúa por detrás de los afganos, sirios e iraquíes y que es más de tres veces superior a las 34.200 peticiones registradas en 2016 y casi 11 veces la observada en 2015. El ACNUR señaló que las cifras desmienten la percepción errónea entre algunos de que una crisis de refugiados ha afectado a más países desarrollados en el norte global. Notimex.